Lectura y solidaridad. Con este lema arranca la campaña de recogida de libros de lectura y de texto universitario. Una iniciativa del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación y las Bibliotecas de la Universitat Politècnica de València. Está encaminado un poco a ayudar primero a los alumnos que tengan dificultades económicas para poderse comprar algún libro. Y después, también para conmemorar el Día Internacional del Libro, nos hemos unido a la biblioteca y también los libros de lectura que se recojan, pues se hará el Book Crossing, se abrirá la Biblioteca Solidaria para ayudar a todas estas personas, a todos los alumnos, y después también queremos llevarlos a centros ocupacionales, donde poder ayudarles a renovar su biblioteca, si es que la tienen, y si no, poder realizar una biblioteca nueva. Esta es una buena oportunidad para donar aquellos libros de lectura y de texto universitario que ya no se necesitan y que otras personas con menos recursos puedan hacer uso de ellos. Pueden ir todo el PAS, todo el PDI, el alumnado. Departamentos nos han donado ya también libros que consideran que ellos ya no les hace falta y probablemente les puedan ayudar muchísimo a algunos alumnos para proyectos y para cosas. Entonces, pues bueno, en principio, toda la comunidad universitaria está abierta a todos. Los libros pueden depositarse tanto hoy como mañana en el edificio de rectorado, en el vestíbulo de la planta baja, también en la Biblioteca Central del Campus de Vera y en las delegaciones de alumnos de los campus de Gandía y Alcoy. ¡Gracias! ¡Gracias!